Tu, bienvenido aquí, a la juerga de los tronados Tu, no podrás salir, hay vitronas de amor para todo el ganado Mira chaval, si tienes norte, será mejor que lo pierdas al entrar Ponte a gemir que aquí no hay corte, todos tenemos cabida en este mar Nadie, nadie, aquí no duerme nadie, nos la jugamos toda carta sin marca Hay mucho color y mucha vida que sacar, a todo aquel que cree que todo esto se va a acabar Sangre, que hace por este latido, que ha descubrir que todo aquí cobra sentido Todos tenemos el mismo convertido, si la queréis liar aquí sois bienvenido Welcome, welcome, welcome to the world Welcome, welcome, welcome to the world Tú, inocente Abril, ven a sumergirte en pecado Tú, mucho a descubrir, la locura, mi amor y al diablo a tu lado Mira chaval, si tienes norte, será mejor que lo pierdas al entrar Ponte a gemir que aquí no hay corte, todos tenemos la vida en este mar Cada, cada, hay que ponerle cada, todo comienza cuando hay ganas de explotar No queremos bendición que nos pueda salvar, ninguna suya a niños que digan lo que está mal Fuerte, vamos a seguir el hilo de este lugar, un increíble paraíso Todos tenemos el mismo cometido, si la queréis liar aquí sois bienvenido Oh, 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 welcome, welcome, oh, 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 welcome to the world Oh, 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 welcome, welcome, oh, 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 welcome to the world Ez begirai parrera Inguruan gaikiu zueta Ez begirai parrera Inguruan gaikiu zueta G!, oh, 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 welcome, 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 welcome to the world Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!